Estamos de regreso en La Red de Radio Red, con Juan Francisco Castañeda, de 1 a 3. En Baja California Sur, Germán Medrano. Juan Francisco, en Baja California Sur, no hay por el momento ninguna manifestación en contra del aumento de combustibles programada para este fin de semana. De hecho, los precios se han mantenido sin cambio alguno en este estado, el cual es uno de los que mantiene el precio de los combustibles más caros del país, debido a lo difícil que es su transportación y distribución. Pues los buques de Pemex, Juan Francisco, llegan a La Paz, y de aquí se distribuye en Pipas hasta Guerrero Negro, la localidad más alejada de la capital del estado, con al menos ocho horas de camino. Por ello, desde el primero de enero, los municipios más afectados con los precios de los combustibles han sido Loreto y Mulegé, ya que la gasolina marcada como Magna se encuentra en 16 pesos con 56 centavos el litro, la premium alcanza los 18 pesos con 33 centavos el litro, y el diésel 17.67 pesos por litro. Es el reporte desde Baja California Sur. Gracias Germán Medrano. En Aguascalientes, Alejandra Peña. Juan Francisco, como siempre un gusto saludarte desde Aguascalientes, la tierra de la gasolina cara.